Si tienes o acabas de adquirir un Amazon Fire Stick, este video te interesa, ya que te traigo 10 tips esenciales que necesitas saber. Acompáñate a conocer los detalles aquí en Rafa Tech y más. Como sabemos está de moda el dispositivo de Amazon, que la verdad es súper versátil y ahorita con el Prime Day, antes de eso el Hot Sale y muchas otras ofertas que ha puesto, la verdad es que tiene unos precios súper atractivos. Por eso es que te traigo estos 10 tips que si eres un usuario nuevo te van a servir mucho más y si ya eres un usuario experimentado, a lo mejor alguno de estos no te lo sabías. Así que vamos por ellos. El tip número uno es el cable de energía que viene con tu Amazon Fire Stick. El error más común que todo mundo cometemos es que conectamos el cable de alimentación a un puerto USB de nuestro televisor y eso está mal. A menos que sepas que tu televisor tiene salida de un amper en sus puertos USB, pues te va a servir. Si no, vas a tener problemas con tu Amazon Fire Stick ya que se va a estar reiniciando y algunas funciones como lo del CEC, que es que cuando oprimes un botón de tu control y tu televisión está apagada, la prende. O puedes hacer algunas otras funciones, necesita completamente la energía, así que te recomiendo que uses el adaptador de corriente que viene con el Amazon Fire Stick. Tip número dos. El Amazon Fire Stick está hecho para no apagarse, así que no te preocupes. Muchas veces recibí preguntas en donde me decían, oye, ¿cómo se apaga? ¿de dónde se apaga? etc. No se puede apagar, no te preocupes, se va a un consumo mínimo de energía y así vive. Ahora sí que no hay ningún problema, a menos que lo quieras desconectar, es la única manera en la que se va a apagar. Lo único que simula como apagado es lo siguiente. Aquí en el menú principal dejamos oprimido la tecla de Home de nuestro control del Amazon Fire Stick durante 5 segundos y nos va a aparecer este menú en donde viene esto que se llama modo inactivo. Esto lo manda a stand-by completamente y es una manera de ponerlo directamente a dormir. Tip número tres. El acomodo de nuestras aplicaciones es esencial dentro del Amazon Fire Stick. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy tedioso saber dónde están las aplicaciones o que si quiero mis accesos rápidos, etc. Entonces, esta barra de aquí es la principal de lo que más usas, por así decirlo. Entonces, cuando más vas descargando aplicaciones, pues hay algunas que necesitas más u otras o que no usas. Como en este caso, por ejemplo, Prime Video, yo casi no lo uso. Entonces, podemos cambiarlas fácilmente. Nos vamos aquí hasta esta parte que es como unos cuadritos y un signo de más. Le damos clic y aquí están todas nuestras aplicaciones que tenemos. Entonces, digamos, ¿sabes qué? Yo uso muchísimo Downloader. Entonces, lo dejo oprimido el botón principal del control, este de aquí, el de en medio. Lo dejo oprimido durante unos segundos y miren, se sombrea. Después, subo la aplicación aquí y si quiero ponerlo hasta el frente, nada más lo muevo y listo, ya tenemos. Incluso, si ya no quiero tener Prime Video ahí, hago lo mismo. Dejo seleccionado, bajo la aplicación y es todo. Ahora, nos vamos a menú y ya tenemos ahí acomodado la aplicación de Downloader. Hay veces que no te desesperes. Tarda poquito en cargar, no sé por qué, pero depende de tu Amazon Fire Stick. Tarda en cargar el acomodo, así que no te preocupes. En unos segundos aparecerá así. Tip número 4. Volvemos a lo mismo, las aplicaciones. Las aplicaciones es súper importante, ya que cada vez descargamos y descargamos más y la memoria puede llegarse a llenar. Sabemos que estos dispositivos tienen memoria limitada y es muy poca. El de almacenamiento interno trae 8 GB nada más y con el sistema operativo únicamente nos dejan 4. Así que la manera de desinstalar aplicaciones que ya no usemos es la siguiente. Nos vamos aquí a Configuración, Aplicaciones, Administrar Aplicaciones y aquí podemos ver la memoria que tenemos disponible en nuestro dispositivo. En este caso tenemos nada más 3.5 GB. De 5, que es lo que les decía, después del sistema operativo de las 8 que trae el dispositivo, nos quedan como 5 o 6. Entonces pues nada más tenemos esas. Entramos aquí, seleccionamos la aplicación que no queremos. Por ejemplo, vamos a decir, ah, sabes qué, esta de VIX ya no la quiero. La selecciono, le doy aquí desinstalar y listo. Ya no tenemos instalada la aplicación de VIX. Aquí pueden ver que ya no existe, entonces ya liberamos ese espacio. Tip número 4. El tip número 4 consiste igualmente en aplicaciones que hay veces que la misma aplicación llega a fallar porque es natural en este tipo de dispositivos que en algún momento se llega a trabar o lo que sea. Entonces la manera de cerrar esa aplicación por completo sin tener que apagar y prender el dispositivo es forzando su detención. Y la manera de hacerlo es exactamente igual que como la eliminamos, nos vamos a configuración, aplicaciones, administrar aplicaciones y aquí por ejemplo, oye, sabes que se trabó, no sé, Downloader. Entonces aquí decimos, ah, sabes qué, forza la detención de Downloader y ya se cerró por completo esa aplicación. Ahí ya matamos el proceso por así decirlo y ya podemos abrirla de nuevo y repetir el proceso y ya va a jalar sin problema. Tip número 6. Actualizaciones. Normalmente los Amazon Fire Stick se actualizan solitos, pero hay veces que sí necesitan que lo hagamos manual. No sé por qué, así me pasó en la última actualización y es importante para que siempre se arreglan algunos bugs y cosas así. Entonces la manera de hacerlo y de revisar que tenemos la última actualización o si hay alguna actualización disponible es la siguiente. Nos vamos aquí a configuración en mi Fire TV y aquí en acerca de vamos hasta acá abajo y dice que hay una nueva actualización. Si se fijan aquí, ya me dice que hay una actualización disponible. Cuando no está esta pantalla dice buscar actualización o te dice cuál es la actualización más reciente que tienes. En este caso yo tengo que hacer la instalación de la nueva actualización. Tip número 7. La aplicación de Fire TV en tu celular. Este es súper común, pero hay muchos que no, los usuarios nuevos que no se lo saben. En donde existe una aplicación para tu teléfono, ya sea a iOS o Android, que puedes encontrar la aplicación de Fire TV en la App Store. Aquí lo tengo yo ya en mi celular. Chéquense, ahí está. La voy a abrir y yo puedo controlar el Amazon Fire Stick desde mi celular. ¿Ok? Pero esto es muy bueno por si en algún futuro se te pierde o se te daña el control. Ya tienes una manera de cómo poder seguir utilizándolo sin ningún problema. Tip número 8. Algo súper importante es siempre saber cuál es nuestra velocidad de descarga que le está llegando directamente a nuestro Amazon Fire Stick. ¿Ok? ¿Por qué? Si usas algunas aplicaciones de streaming como Pluto o algunas otras que instalas por fuera, sobre todo cuando es televisión en vivo, puedes llegar a tener ciertos cortes, cierto que se queda cargando, 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 etc. Erróneamente te vas a YouTube o a Netflix y dices, ah, ¿sabes qué? Es que sí tengo internet, sí está jalando porque YouTube o Netflix me jala. Sí vas a seguir teniendo acceso a esas aplicaciones. ¿Por qué? ¿Por qué? Te explico. Netflix y YouTube sacrifican calidad de reproducción por ancho de banda. O sea, se van a adaptar al ancho de banda que tengas y van a disminuir la resolución tanto como sea necesario para que su contenido siga fluyendo. Es por eso que no es referencia a que estas aplicaciones estén fluyendo. ¿Ok? La manera de checar cuánto internet realmente es lo que te está llegando es midiéndolo. Hay una aplicación muy buena que yo descargué que se llama Analyti, que aquí ya la tengo. Esta aplicación me va a medir exactamente cuánto es el internet que me está llegando. Aquí lo tienen. Por ejemplo, ahorita dice que estoy arriba de 100 megas. Voy a llegar más o menos como a 200, 250. Y aquí dice, bueno, esto es lo que me está llegando, ¿sale? Pero, por ejemplo, si tú tienes 200 y te están llegando 30 y estás intentando ver contenido 4K, no vas a poder porque el 4K utiliza 50 megas más o menos como mínimo en televisión en vivo. Así que te recomiendo que siempre tengas una aplicación como esta para estar monitoreando cuánto te llega exactamente a tu dispositivo. Tip número 9. Muchas veces cuando compramos un dispositivo nos dejamos llevar por todo lo que trae en la caja que dice que si tiene Dolby Vision, HDR10, Dolby Audio, Dolby Atmos, etc. Y nos olvidamos de algo súper importante. El equipo que compramos, como el Amazon Files, que en este caso puede tener todas esas cosas disponibles. Pero si tu televisor no las tiene, no las vas a poder disfrutar en lo absoluto. O sea, vas a tener una imagen estándar buena, pero todas las demás monerías no las vas a poder usar porque tu dispositivo no es compatible. Entonces, una muy buena manera de saber cómo es eso, pues es directamente en el Amazon Fire Stick. Nos vamos aquí a la parte de configuración, aquí pantalla y sonido y aquí hasta abajo en diagnóstico de audio y video. Aquí nos da como un overview, un pantallazo de lo que nuestro equipo es compatible. Aquí, como pueden ver, yo lo tengo conectado a una capturadora de video y todo y por eso no me da todas estas opciones. Pero aún así mi monitor no tiene Dolby Atmos, Dolby Digital Plus, ni Dolby Digital, nada. O sea, aquí dice que es 1080p, frecuencia máxima 60 Hz. Mi monitor es de 144, pero el Amazon nada más tiene 60. Entonces, esto te sirve para ver si tu televisión en la que conectaste el Amazon Fire Stick tiene todas esas cosas que dice que son compatibles. Tip número 10. El Amazon Fire Stick por sí solo trae una especie como de Chromecast en donde tú puedes duplicar la pantalla de tu teléfono directamente al Amazon Fire Stick. Esto principalmente funciona con dispositivos Android, pero no crean que me olvide de los de iPhone. Bueno, ahorita ahí les va. La manera de hacerlo naturalmente en el Amazon Fire Stick sin descargar ninguna aplicación aparte es dejando oprimido el botón de Home, este aquí, 5 segundos, y nos va a aparecer este menú de aquí. Le vamos a dar en modo espejo activado y aquí tú en tu celular en el que tengas vas a buscar la parte de duplicar pantalla, Chromecast o muchas marcas le llaman de maneras diferentes. Si de pura casualidad no te llega a aparecer o no la tienes, busca en la Play Store alguna aplicación como Screen Mirroring, así se llama, y sin problema vas a poder proyectar la pantalla de tu Android. Yo no tengo un teléfono Android, por eso no lo hago ahorita, sí, pero les voy a mostrar cómo hacerlo de una manera súper estable y fácil con iPhone. Aquí en tu iPhone vas a descargar una aplicación que se llama Replica, aquí la tengo en la App Store, ok? Y en tu Amazon Fire Stick también vas aquí en la parte de encontrar, escribes Replica y vas a encontrar esta aplicación que está aquí. Lo único que tienes que hacer es entrar y ahí dice conectado, no pasa absolutamente, no tienes que hacer nada más. Tu iPhone lo vas a tener conectado a la misma red Wi-Fi, entras a la aplicación de Replica y ahí te va a desplegar los dispositivos que tengas disponibles. Ahí dice Rafa Stick, Rafael Segunda Fire TV, algo así dice. Y miren, le voy a dar y miren, ya me apareció ahí conectando. Aquí ya estoy dentro de mi iPhone. Esa es la aplicación de Replica que les digo. Luego haré un video más a fondo de esto y listo, ya estoy proyectando mi iPhone sin ningún problema. Pues bueno amigos, ¿qué tal les parecieron estos tips de el Amazon Fire Stick? Esto aplica para el Amazon Fire Stick Max, el 4K, el Lite. Para el Basic Edition tal vez hay algunas diferencias, pero esto realmente es para cualquier Amazon Fire Stick. Si quieres algunos consejos más rápidos, te recomiendo que me sigas en TikTok. Acá abajo te dejo la liga para que puedas irme a seguir y también por supuesto seguirme en Instagram. Hacemos sorteos, algunas cosas más por ahí y el grupo de Telegram que la comunidad está creciendo muchísimo. Estamos resolviendo muchas dudas y se está poniendo muy bueno. Así que no olvides por favor dejarme un super like si te gustó este video y suscribirte para que veas más videos de este tipo. Y por supuesto, por supuesto, compartir el video con alguien que sepas que le puedes ayudar o interesar. Seguro te lo agradecerá y yo también. Así que tengas un excelente día.